bienvenidos amigos del foro todo supervivencia bienvenidos como os digo vamos a hacer la última prueba esta ya si que si al cuchillo carnicero de castro con el corte fino bien bueno vamos a explicaros tenemos una una varilla de pino ya veis que esta tocada y tal pero nada y vamos a hacer una serie de cortes para comprobar pues si el cuchillo para tareas finas se maneja bien o no empezaremos haciendo una cuña vale deciros que el lomo del cuchillo con este grosor la verdad es que va muy bien para al menos a mi de momento me esta yendo muy muy bien con un poco de control y vamos esto ya está casi superado vamos a abrir un poco más vamos a dejar más espacio y bueno como os digo ya la terminamos creo yo como podéis ver aquí que la cuña es de libro vale perfecto vamos a hacer ahora una punta a lo que es para hacer pues por ejemplo una pica y hepla cojones vale no si es que al final me lo voy a cargar sin querer bueno deciros que de momento se está comportando bastante bien lo que pasa es que estoy viendo que el grosor de este cuchillo hace que no sea tan sencillo pues como podría ser con otro con menos grosor y con el que lo haríamos mucho más fácilmente evidentemente evidentemente pues también tengo las limitaciones que tengo porque le estoy dando unos castañazos al al bípode que para qué bueno al trípode más bien bueno perfecto también comentaros que no he tocado el filo de el filo del cuchillo aquí vamos a mirar de hacer las cuatro caras típicas de de mis pruebas para hacernos unas pinzas pues para agarrar por ejemplo algo que esté en el fuego o lo que sea vale ya tenemos como veis ya tenemos tres caras una dos y tres a ver y vamos por la puerta vale ya las tenemos todas cuatro hechas vale una dos tres y cuatro esta por culpa de la beta de la madera está quedando ahora ahora vale perfecto ya tendríamos con esto pues podríamos hacer una unas pinzas vamos a hacer un poco de corte de castor vale decir también que el filo no está como tendría que estar claro evidentemente después de de las putadas que que le hemos hecho pues claro el filo corta pero claro no corta como cuando llegó ni de coña después de cortar las cuerdas de batonear la encina y de toda la pesca pues ya me dirá esto bueno esto va comiendo a su ritmo hay que hacer jugar la muñeca sobre todo en un tronco como este pues como que no es muy de recibo hacer esto hacer esto del castor ya dijo Canis que era para troncos de mayor calibre pero bueno así vemos un poco la técnica practicamos con el cuchillo nos hacemos un poco a él y también pues bueno volvemos a girar y aquí sí que ya terminamos porque faltaría quizás comer un poco más de aquí pero vamos la idea creo yo que se capta perfectamente bueno hemos hecho la pinza con las cuatro caras hemos hecho el corte de castor hemos hecho la punta y hemos hecho la cuña se termina ya la serie de pruebas del cuchillo castro carnicero ahora pues el trabajo es mío pegarle una buena afilada que corte el aire como el demonio y nada y a currar que es lo que le toca muchas gracias por ver los vídeos espero que comentéis que os guste el cuchillo y ya vamos hablando de lo que os parezca un abrazo hasta ahora amigos vamos a ver vamos a ver vamos a ver